Ahora vamos a hacer la canción del cangrejo y la ballena. La tormenta va a estallar, el cangrejo y la ballena juntos van a naufragar. Hoy la ballena ha salido a navegar, olas que suben y bajan y se meten en el mar. Pero donde se han metido la tormenta va a estallar, el cangrejo y la ballena juntos van a naufragar. La tormenta va a estallar, el cangrejo y la ballena. La tormenta va a estallar, el cangrejo y la ballena. La tormenta va a estallar, el cangrejo y la ballena. Bueno, adiós Besitos, pasadlo bien Divertiros mucho y cantad un montón